Más información www.mesmerism.info Solo empújalo, Julio, no le quites nada, solo empújalo, córrelo. Recórrelo nada más empujadito. La colmena, según lo aprendido de tu papá, es de que hay que hablarle. Buenos días, abejitas, hay que explicarle de que uno vino a visitarla, a revisarla. Esta es la cera, es una pequeña capita que recubre la miel y esta ahorita lo tiene como de reserva. Tiene suficiente miel en lo que se está abasteciendo mientras está pasando la temporada de lluvia. Normalmente las abejas sufren un problema, mucha pérdida debido a las fuertes lluvias, los vientos y entonces se ayudan de la reserva. Pero al parecer ya empezó este, últimos días empezó el frío, es que ya se está terminando, ya viene la temporada de floración, se puede ver. Ya hay bastante floración de las árnicas. Entonces ya va a empezar la construcción de panal, sobre panal y falso panal. Los falsos panales son los que salen entre medio de los bastidores y los sobre panal son los que salen encima. Y de esta manera nosotros capturamos la cera. Esto muestra de que estas ceras ya están un poco pasadas, antiguitas se puede decir, pasó su temporada. Ahora hay que darle una limpieza, la tapa, la caja completa, para que empiece a meter nuevamente ceras nuevas y empiece a hacer la construcción de sus celdas. Yo creo que tenemos que hacer la cerdas, con cerdas. Sí. Me la estoy llevando aquí en un departamento. Si tienes bonita, mi mamita. Trabajo. Me la estoy llevando aquí, con cerdas. Me le llevo, me he llevando aquí. En una cerdas, por lo menos en un departamento. ¿Qué más cogeas son canto ahí? Vienes a un hijo de la madre. Como lo que yo ando a la madre, ya que yo ando a la madre, ya que yo ando a la madre, ya que yo ando a la madre. Entonces, en la base de la madre, te quedé de cuaresma, entonces, no me quedé. Pero como antes de los cielos, cabos, vin tabs de los cielos. Se lo entraba aquí, de la madre de coronavirus. Y eso se va a estar guanyando, y que, cuando se va aiar a la madre, se va aiar a la madre. Tue a dejar ese dueño, se va aiar a la madre y que no se va aiar a la madre, a la madre. Tengo ahí todo. No, 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 no. Cuando se desvane, se desvane a la boca y se desvane a la boca. ¿Cómo se desvane a la boca? ¿Cómo se desvane? ¿Qué pasa si desvane a la boca y se desvane? ¿Qué pasa si desvane a la boca? ¿Qué pasa si desvane a las putas? Cuando llegamos allí, me gustó que me gustó la noche y 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 me gustó la noche. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?